Ruyin de expansión de granja. Ah, ha aceptado mi caso, gracias. Pero oye, esa mujer con la que trabajas, Yoko, ¿no? Sí, es bastante rarita. Me voy a presentar mi solicitud. Me dijo algo raro. Me estás dando muy mala espina. Si hasta dijo, tienes la mirada de un desvestiable macho en celo que persigue a una hembra. ¿Se puede saber a qué vino todo eso? Ay, uno intenta presentar una solicitud seria para un caso y así es como le tratan. Pero Kyoko es guapísima. Es más, parece buena persona. Cuando fui a la oficina también me preguntó si quería un café recién hecho, pero en ese momento le dije que no. Es verdad. El caso. Que se me olvida. Para serte sincero estoy sin habla. Sin blanca. Yo tengo que encontrar un trabajo a tiempo parcial para sacarme unos abogos. Es verdad que si mando una petición a la agencia detective tengo que pagar la cuota. Podría encontrarme un trabajo que sea bueno y cómodo lo antes posible y así no podré pagar vuestros raris. Además, si hablamos de currar en Eden, esa chica y tu sabéis bastante del tema, ¿verdad? Si eso es, si eso es, busco trabajo a tiempo parcial en Eden. Porque suelen ser los más fáciles de hacer. Por favor, encuéstrame tres posibles trabajos a tiempo parcial en Eden. No me importa si son algo turbios. Necesito el dinero urgentemente. Pero por favor. Hablamos cuando volvamos a la oficina. Bueno, así que lo que quiere es que le busquemos un trabajo a tiempo parcial en Eden. Eso es bastante fácil. De todas maneras, debo decir que es un buen caso para ti. Si vas a aceptar cualquier trabajo que sea fácil, que esté bien pagado y no le importa que sea algo turbio. Encontrar ese tipo de trabajo aquí en Nakano debería ser más común. Estoy segura de que si le preguntamos a cierto tipo de persona en Nakano, le encontraremos algo. He informado sobre trabajos algo turbios, pero muy fácil de por aquí. Por otro lado, si necesitas dinero urgentemente, ¿para qué lo necesitas? Seguro que para comprarse un disco. Voy a comprarle un disco a la novia. A la novia, la muchachita. A ver. Con una vuelta, a ver si encontramos. Con un buen trabajo en Eden, a tiempo parcial. Podría presentarte a ciertos conocidos. En nuestro negocio, a eso lo llamamos blanqueo de salas. La gente se muere por activar o por pasiva. Tu solo tienes que vivir en una de esas salas. Salas con un pasado turbio durante 3 meses. Si aguantas ahí, podremos ocultar lo que ocurrió en esa sala y revenderla. A lo mejor ves cosas fuera de lo normal. Se posee algo desagradable. Es un trabajo muy fácil para gente con balón. Si quieres te puedo presentar interesado. Pero no lo vayas contando por ahí, por favor. A ver. Hay alguien más por aquí. Esta planta no. Ah, vaya. Así que busca un desnerillo fácil en Eden. Está bien, te recomendaré para el trabajo. Es tan fácil que lo puede hacer cualquiera. Quiero que saques fotos de fantasmas en Eden. Solo tienes que sacarle una foto a un fantasma y yo te pagare una pasta ganta por ella. Ah, vale. Si te interesa, llámame. Vale, otro trabajo. Supongo que yo le tendré que decir ahora a uno de los que me vayan saliendo. Es que busca trabajo a tiempo personal en Eden. Encima que sea bueno, fácil y bien pagado. Pues tengo buenas noticias. Tengo el trabajo perfecto para ti. En este trabajo solo tendrás que lavar cosas conservadas en forma de hilo. No podría ser más sencillo. ¿Qué tipo de cosas? ¿Se te ha ido la pinza? Eso no se pregunta. Si quieres pasar miedo, asco. Currar en los sótanos de los hospitales a las noches y morir de terror. Aquí me tienes. Vale, tengo la información. Volveré a ver a Ryota. Y ya has encontrado uno. ¿Qué hay que hacer? Blanquear sale. Lava cosas guardadas en forma de hilo. Hacer fotos a fantasma. No son más que leyendas urbanas. No tienen nada que ver con Eden. De todas formas, eso de sacar fotos a fantasma pinta bien. ¿Qué? Hacer un buen trabajo. Cobra por sacar una foto de nada. Tiene pinta de ser dinero fácil. ¿Por qué quiero ganar dinero? Trabajando a tiempo en partear. Eso es lo de menos. Si no te importa. Ahí viene. ¿Qué? ¿Qué es lo que no importa? ¿Esa curra? ¿Eh? ¿Cómo que qué? Nada. Yota. Por casualidad no estarás tramando algo raro. ¿Eh? No. Esto. Lo que quieras raro eres tú. Siempre vas diciendo lo primero que se te falta por la cabeza. Ah. No sirve de nada hablar contigo. Venga Wendy. En marcha. Llámame con el tío. Yota Wendy. Sabía que vendrías. Y como lo supe. Le saqué partido a mis poderes espirituales. Quiero que busquéis a un fantasma. El chico de blanco. El que ha estado apareciendo últimamente en congo. Lo que necesito es una foto de ese chico. Si conseguís una buena foto. Os pagare un pastizal. Es un maltrato. ¿Eh? ¿Te parece raro hacerle una foto a un fantasma? De un espacio digital con una cámara digital. Bueno. Si te paras a pensarlo. La misma aparición. Un fantasma. En un espacio digital. Ya es una extraña de posible. Acéptalo sin más. Es la claridad. Deja de fingir que no lo habéis visto. Para empezar. ¿Sabíais? Que más del 70% de la población mundial. Ha visto un fantasma. Y bla, bla, bla. Esto comenzó con el incidente del Rockwell. Esto comenzó con el incidente del Rockwell. El gobierno y los alienígenas están aliados. Están encubriendo, bla, 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 bla. La mutilación del ganado. Humanoides voladores. Y hasta animales que caen del cielo. Todo forma parte de la misma conspiración. Da igual. El mundo del ocultismo. No entiende. No entiende. Danos. Analógico. O editar. Capturar. Capturar. A su sodicho espectro. Con la cámara. Bueno. Que podemos esperar. Del editor. De una revista. Que está claro. Que le falta. El sentido común. El chico de blanco. Le faltamos de poco. Si te digo la verdad. Me estoy asustando. Parece bastante atarrado. Creo que será mejor. Que me acompañe. Venga. Saquemos unas cuantas fotos. Venga. Vamonos. Una cosa será aquí. Es que congo es. No me lo ha dicho. Bueno. Vamos a dar una vuelta. Ya vamos bien. Seis de unas tres. Ya tiene que ser aquí. Complicado. No creo que sea. Complicado. Un buen color malo. Puedo dar el ritmo a los barrios. No, voy a jugar. USEN DUNCANACIAS. T peut ser tuyo. El tiempo es bueno o no. ¡Vamos! Voy bien. ¡Quien va! ¡Puedes nadar en la rueda! No, no me voy a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿La cosa es donde estará? Hola. ¡Gracias! 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 Yo creo que lo puedo evolucionar. ¿Qué? ¿Almón? No. ¿Llega, Dramon? ¿Driven? ¿Driven? Pues ya está. Ya lo tenemos. ¿Es por eso ya? ¿Evolucionarlo ahí? ¿Como es que quiero este? ¿Esto es meterse a Dramon? ¿Esto es meterse a Dramon? ¿Este va a ser Dramon? ¿Este puede ser Galarmon? No, Galarmon no. Este es el de fuego. Este es el de fuego. Este es el de fuego. Este es el de fuego malo. Si no, no lo tengo. No tengo que volverlo a chiquito ni nada. Si no, no lo tengo. Si no, no lo tengo. Vale, pues... Ya lo tenemos, ¿no? No tengo que volverlo a chiquito ni nada. Vale. Pues lo movemos. Y la Ramon. Ya tengo mi segundo... Es lo que tengo en el equipo. Es lo que tengo en el equipo. Vacuna, vacuna. Viru, viru. Y dos datos, ¿no? Claro. Y dos datos, ¿no? Ay, bien, bien. Cuando hay una noche, voy a salir de aquí. Resuelo en la noche, el equipo. No hay algo que mató. No hay algo que me haría. No hay algo que me haría. No hay algo que temprima. No hay algo que tiene que ir allá de aquí. Está bien, no hay algo que está不起. No hay algo que tiene que tener, No hay algo que me haría. No hay algo que me haría. Vamos a ir dejando aquí los ultimates, vamos a ir evolucionando a los campeones, que experiencia que le queda, no hay menos, entonces no lo voy a poner aquí, voy a coger al kubakamon, al kubakamon solo le queda a llegar al level, vale ahora tengo dos, parece que te has perdido, ya debería volver a tu trabajo, si te vuelves a perder, ven a ver, tanto es, creo que tengo que ir a ciberlum, como lo que te voy a perder, que me lleva, ¿cómo lo que te quedes aquí? ¿no? 60. ¿no? ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Quería espiarle entre las sombras, pero me he colado dentro del encuadre sin interés. Tengo una pregunta, ¿hay alguna relación entre las acciones Ryota y tú? La verdad es que mi cumpleaños está harta. Ya ves, por eso necesita el dinero. El necesita el dinero para comprarme un regalo. Por eso buscaba un trabajo donde poder conseguir mucho en poco tiempo. No, debería buscarme algo que no pueda permitirse. Así que hizo todo lo posible para encontrar un trabajo a tiempo parcial y comprarle un regalo a la chica que le gusta. El amor de juventud. Oye, ¿estás bien? Tienes cara de estar en las nubes como si tu mente estuviera en otra parte. ¿Casualidad? ¿Estás enamorada de otro? Pobre. Pobre Ryota. Un plugin de expansión de granja. Es que trataba de un regalo, ¿no? Expando ante la granja... Desarrollo de granja y desarrollo de granja. Expondré al corriente. Esta vez el cliente es la administración local que se encarga del servidor público de NACANA. Es decir, es una agencia burocrática. ¿De qué te sorprendes? En los especialistas nos especializamos en asuntos sobrenaturales y cibercrímenes complejos con los que solemos tener una clientela muy particular. Pero cooperamos muy bien con la unidad policial del inspector Matayoshi. Por tanto, nos consideran una agencia directiva de teléfono. Por ese motivo, hemos recibido un caso de una agencia pública. Esto no sucede todos los días. Este caso estaba siendo examinado por el inspector Matayoshi. Es un poco especial, así que el inspector Matayoshi nos recomendó a la administración como si fuéramos jugajes en la manga. Ahora es nuestro caso. ¿Ha quedado claro? Si señor. Bien. El caso consiste en desbloquear una puerta en el subterráneo de NACANA. Parece que sufre una especie de fallo electrónico y no se puede abrir. Ah, no sabe nada del subterráneo de NACANA. Es una instalación que contiene el equipamiento que usa NACAO para dar servicio público, como cables de alimentación, tuberías de agua y demás. Se está desarrollando un plan para mejorar el aspecto del centro de la ciudad soterrando los servicios públicos. Parece que los cables de corriente visibles y los postes telefónicos están destinados a desaparecer en un futuro no muy lejano. Bajo NACANA hay un amplio complejo de túneles y por tanto muchas entradas. Una de estas entradas es donde se encuentra la puerta que tenemos que abrir. Una cerradura electrónica protegida con contraseña. Parece que hace tiempo se bloqueó sin razón aparente y nadie ha podido abrirla desde entonces. Han llamado al fabricante pero no pudieron con ella. De ser necesario destruirán la puerta pero obviamente eso les saldría caro. Mientras discutían acerca de los postes escucharon un estaño gruñido que venía del otro lado de la puerta. Parece que está pasando algo raro. El fabricante tuvo un mal pálpito y no quiso abrir la puerta, mientras que el administrador pensó que hubo una posible actividad criminal y llamó a Marajosa. Así que le pasaron la pelota a la agencia de detectives que tenemos. Bueno si hay que acceder a un lugar fuera del alcance para la mayoría de los mortales, aquí tenemos a alguien con experiencia de ello. Esta es de hecho una buena oportunidad. Llevaba un tiempo queriendo investigar los rumores que rodean el subterráneo de NACANA. La puerta en cuestión tiene una cerradura electrónica por lo que naturalmente hay un ciberespacio en el tema. Y solo tu puedes forzarle las puertas en respecto. Tenemos el permiso de la administración para poder acceder al subterráneo. Bueno, investigamos que está pasando en realidad con la puerta subterránea. ¿De dónde proviene ese gruño tan extraño? ¿Qué clase de mundo nos espera tras la puerta? Esto va a ser la bomba. Eh, es una puerta subterránea así que lo único que habrá detrás de ella es un túnel, ¿no? ¿Has oído hablar alguna vez del proceso estocástico en la mecánica cuántica? Supongo que debemos hablarte del gato de Sjordringer. Hasta que nos abramos la puerta no sabremos si encontraremos un túnel subterráneo o el vacío del espacio. O sea, se montó unas películas. Vaya película que se monta la lluvia en la cabeza, ¿no? Hasta que nos abran la puerta, el mundo estará atrapado en un flujo de posibilidades superpuestas. Así que tú, disfruta del momento. Yo creo que lo que le echa al café no son ingredientes, son plantitas, ¿no? Vámonos. El caso es simplemente desbloquear una puerta. Pero saber que hay al otro lado es cariatura. Madre de dios. Pregunta, ¿qué dimión diluciona en Magnamon? Vaya porrazos que se toma la lluvia. ¿Qué es lo que utiliza en general? Si me parece? A ver... Esperamos, si me parece un antiguo de peso. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Si me parece que se nota el pasivo, está terminado. ¡No! No, es un par de compasas. ¡No! No es un par de campas. ¡No! ¡No! ¡Oh! Tengo un juego de pelea con E, a 50 da pista y no puedo evolucionarlo. Y este? Vale. Eh, bien común. Guamón. Un guamón. El gran guamón. Guamón que iba para este. Este no se cual es. No se cual es lo que hagas. Guamón. 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 de actitud 17 creo que la siguiente vez que evolucione sube sube no? va si al sótano es el mollego por aquí? guarda un destino tengo que coger a Greymon tengo que coger a Greymon me encuentro voy a coger a Greymon qué en fin por que tengo que coger OK sí no estoy buscando ha llegado al subterráneo, las puertas que necesitamos abrir están en el interior, debes tener el panel de control enfrente, lo ves, hago un salto virtual y abro la puerta, que ha pasado, que el salto virtual no funciona, que raro, es una cerradura electrónica, por lo que debería haber algún tipo de red dentro de ella, quizás no has hecho bien el salto virtual, bueno, aprovecharé el momento para comprobar tu capacidad para hacer saltos virtuales. Aquí tienes que ir a algún altro que te aceptes, lo que decís, constate bien, ahora Una hora después. Varias horas después. Cien años después. ¿Qué estás haciendo? Lo que sea que estés haciendo, lo estás haciendo. No he podido verificarlo. Bueno, parece que solo puedes hacer saltos virtuales sin el suficiente decepción. Si tuviera que plantear una teoría acerca de cómo creas tus saltos virtuales, tu habilidad localiza una zona digital. Se acopla a ella para encontrar el espacio digital que destine y luego acceda a él. Puede ser una red, un servidor. No importa el destino, si tiene un espacio digital. Puede ser capaz de acceder a él. Pero parece que hay ciertas limitaciones a la hora de interferir con las ondas digitales. En otras palabras, cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, no se puede. Hemos determinado que hasta ahora has podido conectarte de casualidad. Incluso si ha habido razones específicas con las que siempre has sido papás. En resumen, la teoría de la causa y efecto está conectada con las ondas digitales. ¿Perdona? Que como has hecho el salto virtual esta vez, no tengo ninguna prueba que apoye mi teoría. Pero quizás hubo otros como tú que intentaron abrir la cerradura. Fallaron y se decepcionaron. La excepción es, definitivamente la clave ya es divagado suficiente. Por favor, abre la cerradura y lo atemos. Vaya rachaca. Un diéforo al tiempo que os doan. Un diéforo al tiempo que los metan Un diéforo al tiempo que los metan con sus ahora el entrenamiento de la granja voy a 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 la granja y sacame No puse a nadie. ¡Dio, a un segundo! Tengo dos a un segundo. ¡Dio, a un segundo! Un pedazo de spoiler que mataba de hacer una compañera que ya se ha visto el capítulo de esta noche. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. La puerta ya debería estar abierta, vuelve a echar un plazo. en el Feng Shui esas direcciones están pensadas para atraer la energía negativa y los santuarios celebran grandes festivales para eliminar dicha energía y si te fijas en las líneas que conectan los templos budistas y los santuarios sintoístas verás que cruzan junto en el antiguo castillo de Edos hogar del actual palacio imperial de Tófilo con una imagen fascinante hoy en día los canales de agua han sido sustituidos por líneas ferroviarias y hay torres de radio entre el noroeste y el suroeste se quiere decir que terminamos la obra de Benkai visto desde la perspectiva de la sociedad actual esas líneas ferroviarias y torres de radio son líneas de ley artificiales que complementan a los antiguos canales y caminos normalmente el lugar en el que estás ahora mismo forma otra línea ley que también atraviesa todo y no es una línea ley cualquiera se supone que la que se cree que emana desde el monte de Fugil pasa por ahí los túneas artificiales que hay sobre la misma antena sobre la misma permiten que la de las ondas digitales bien indefinidamente lo que ocurre aquí abajo es algo de lo más peculiar eso es lo que ha creado esta especie de laberinto que tienes aquí me hubiera dicho que es una onda digital como lo ha dicho antes el otro personaje la rata se hubiera ahorrado toda la paraphernalia y más o menos con esta información las voces extrañas que se habían oído probablemente por el de Nethkan a Digimon que han aparecido en él podría seguir un buen rato con este tema pero has entendido al menos algo de lo que te estoy diciendo que te lo diga a esta altura nuestro trabajo ya está hecho pero no podemos ignorar este descubrimiento deja de entreverte adentrarte para ver lo que hay un puñazo de mujer a ver izquierda o derecha vamos por la izquierda si es que el túnel con el túnel está más adelante si sigues por ahí terminarás en rompobl lo que significa esto me recuerda algo de lo que he oído hablar como te mencioné las líneas las líneas de Tokio lo cual no es una coincidencia es un lugar sagrado su energía recorre caminos antiguos como el curso Kaido o Kaido al llegar al monte Fuji esa energía se une en los canales subterráneos que siguen los caminos y dirigen el deshielo del monte Fuji hasta Tokio subyendo juntos hacia la ciudad una teoría sostiene que el primer lugar donde el agua aparece sobre el suelo al llegar a Tokio no es otro que Nakano en pocas palabras todas las líneas de ley que fluyen por Tokio podrían pasar por nuestro territorio los viajones no sería increíble que eso es para verdad no me cuente tu vida tía para no vayas más lejos estás justo en las fronteras del distrito levantas más entrarás en territorio del gobierno central no nos conviene agitar ese avicero la verdad es que me intriga vaya casualidad el dar con algo así por meterte en el túnel no es momento de meterse en ese venezolano aún hay muchas cosas que debéis conocer creo que esta escapadita ya ha durado bastante vuelve a rodar nos organizaremos en la oficina este túnel está generado generando una brecha digital aunque no tan fuerte como de costumbre deberíamos dejarlo condenado como estaba tengo una idea de cómo voy a explicarle todo esto a nuestro cliente lo explique como lo explica hay demasiado que asimilar no me sorprende que acabamos apareciendo más sospechosos de lo que ya somos ah mejor se lo dejaremos a la inspector tragarlos hay algo que es mejor delegar en otros no tienes curiosidad por saber que había más allá de donde diste media vuelta ya somos dos creme de hecho decidí ponerme a investigar por mi cuenta mis transportistas con lo visto lo que has encontrado es ni más ni menos un laboratorio de investigación de Kamishiro no seas idiota he dicho que esa zona está bajo jurisdicción del gobierno central no puedes darte un paseo a tus anchas por ahí al menos esto demuestra que Kamishiro y el gobierno tienen una relación más estrecha de la que habíamos pensado un principio vamos tras Kamishiro podríamos atraer la ira del gobierno por eso no podemos precipitarnos haremos lo que podamos para prepararnos y daremos ese paso cuando llegue el momento no es solo una hipótesis mía pero creo que fue Kamishiro quien cambio la contraseña de la puerta y hizo que fuera imposible abrirla obviamente no contaba con que seriamos capaces de entrar a humedad esto podría servirnos como as en la manga cuando llegue la hora de plantar el escala con suerte les pillara desprevenidos en fin ya nos procuraremos de los detalles cuando llegue el momento tenemos gracias a que no hemos topado con este as en la manga dicho esto soy consciente de que el caso está técnicamente cerrado pero te apetecería pasarte por un foggy de nuevo por mi sería un caso oficial de la agencia me interesa recopilar datos para uso interno a menos que tu también querrás saber por que Kamishiro ha construido un laboratorio de investigación bajo el tratamiento como ven la idea de entrar por la puerta principal y echar un vistazo a ver que te importa se parece bien no 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 y Oh, ¿vienes a la visita guiada del vestibulo? Adelante, por favor. Perdona, debo haberte confundido, déjame explicarte. Las obras del ayuntamiento aún no han terminado. Bueno, yo estaba hasta que vino una empresa importante y decidió que los pisos superiores merecían una reforma adicional. Por ese motivo, mientras continúan los trabajos, el vestibulo sigue abierto al público para quien quiera visitarlo. No se mochi. ¿He entrado ya en el edificio? Vale, ya entiendo, así que no les importa que des una vuelta por el vestibulo. Bueno, eso nos lo pone un poco más fácil. Ahora solo tienes que buscar un terminal para enfrentarte a un sistema, ya que te será pancognito. Una vez encuentres un terminal, entra y obra tu magia, como siempre. Ojalá estuviera allí para verla por mi misma. Parece impresionante. Me recuerda un poco a la torre de Babel. ¿De cierto modo? Creo que estoy empezando a divagar otra vez ya, para después hablar contigo. No te preocupes, ya puedes volver al trabajo. A ver, tengo que encontrar un terminal. ¿Cómo que será este? Hay una pequeña brecha digital. Algo va mal. He encontrado un terminal con una pequeña brecha digital. Si es una brecha débil, pero bastante grande como para que notes su presencia podría ser una señal de que este lugar se convertirá en un laberinto tarde o temprano. Bueno, intento hacer un salto visual. No sabemos ni lo que podría haber de... Así que nos bajen la guardia, ¿entendido? No me voy a dejar de moverme. Vale, estáis! Hay una cajita... A ver, vamos a cogerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 24, 26 llevar normalmente a la stated commune al final has encontrado un Ezater dentro, pero no has visto mas prueba de interés las árboles no dejan de ver el bosque, el hecho de que hubiera un Ezater dentro del terminal es un gran problema Habrá sido agotador ir a todos tantos sitios, pero gracias a ti creo que estoy empezando a encajar esta fiesta del público. Receptabas con tus cosas, hice una medición de las ondas digitales que salen de ese edificio. He descubierto que el ayuntamiento es un enorme campo de puertas de ondas digitales. Con lo que he podido ver, la energía fluye con la linea ley del subterráneo y de la cano directamente hasta el ayuntamiento. Así que seguramente ese laboratorio de camisilos tiene bajo el edificio que está controlando el fluxo de energía. Recuerda lo que le dije sobre la linea de ley cuando estábamos dentro del túnel. Aquí hay dos factores, el fluxo natural de energía de la tierra a lo largo de la energía ley las ondas digitales que emanan de un mal de electrones. Si puedes hacer una estructura enorme como el ayuntamiento de topio haga de modo de nodo, entonces puedes manipular su fluxo. ¿Por qué necesitas hacerlo así? Bueno, para empezar las ondas digitales pueden ser invisibles sin previstas, pero tienen masa, y por tanto requieren de un recipiente. Cuando más grande sea el recipiente que contenga esas ondas, más energía podrá acumular. Esto explica también las nuevas reformas ya que un mayor espacio implicaría que camisilos podrían almacenar mucha más energía. Esta energía extra afectará a la oficina que está por encima de las instalaciones. De ahí la brecha digital que encontraste en el vestibulo. Y como toda buena brecha digital va acompañada de un eater, y no me sorprende que ese lugar termine en convertirse en un laberinto. Ya no hay que preocuparse por ese problema porque has hecho limpieza. Por otro lado, es preocupante que las cosas se vayan resuelve tan fácilmente esta vez. El hecho de que las ondas digitales puedan concentrarse en cantidades tan pequeñas atrayendo eater y produciendo micro laberintos da miedo. Si no hubiera estado allí, eso podría haber rebondado durante mucho tiempo. Todo ese asunto no pinta para nada bien. En este caso, nos ha enseñado que hay tecnologías capaz de contener una cantidad de ondas digitales y a medida que se crean, desplazarlas. Su naturaleza deliberada y calculadora indica que alguien tiene grandes planes en marcha. Esto, por supuesto, tiene gritos más investigación. Tenemos que averiguar cuánto tiempo ha estado todo esto en marcha y cuál es su teoría. Mantengamos los ojos bien abiertos. Bueno, algo grande entre manos. Lo sé. Bueno, hay tantos frente abiertos que ya uno no sabe. Ya uno no sabe lo que... Su voluntad admirable sigue así. Seguro que podemos con camiseta. Hay tantos frente abiertos que ya no sabe uno. Tengo una dificultad que ya está pasando en las personas. No sé. Tengo un dato que realmente han sido tan grande. Tengo una misión peruana. Tengo una misión peruana. ¿SeUTO a misión peruana? ¿Seugún es una misión peruana? ¿Seugún es una misión peruana? No, no, es una misión peruana. Pero no hay una misión peruana. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Bueno, vamos a empezar a poner. Ah, vale. 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 ¡No! No. ¡Ah! ¡Te lo hablo! ¡No! ¡No! ¡Jeana! ¡Se te lo conocí! ¡No! 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 la música de anime en sus publicaciones, por eso trabaja primero en Power Report. ¿Eh? Ah, claro, quieres saber más sobre el caso, por supuesto. Ha estado pasando un montón de cosas raras en la tienda, una especie de gamberradas. Los redes de la estantería se cambian solo de aquí, sin que yo los toque, además, puede aparecer en todo el medio un disco con pinta de amateur. Ya no es que sea raro, es que me da miedo. La policía dice que no puede hacer nada, no puedo comer ni dormir, estoy de los nervios. Hay que haber una explicación, ¿verdad? Debes haber alguien detrás de todo esto. Encontrar al responsable por ti. Gamberradas ratas. Voy a mirar una cosa. Ah, pues mire, ya se subió. 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 Se han subió los dos capítulos. Ah, pues mire. Gamberradas raras. Pum. Dale por todo. Te envío algo como muestra de gracia. Hay gamberradas raras. Tienes que necesitas algo. Estás investigando lo que pasa por aquí. No sé si podré contarte algo que te sirva. Supongo que alguien no deja de poner este CD tan raro en las estanterías. Anda, mira, aquí está. Mira, la portada está cubierta de símbolos rarísimos. No tiene el nombre de ningún grupo ni nada. No creo que sea del Earth Zeppelin, ¿sabes? Toma, escúchalo, a ver qué opinas. Está muy suficiente, ¿no? Hum. Es bastante malo, ¿verdad? que siempre sea lo primero que veas, supongo que alguien está entrando a hurtadillas por la noche, me pica la nariz, me voy a pelear con alguien, me va a dejar un granito aquí, un gran algo, quizás la mejor forma de averiguar que está pasando sea que vuelva cuando anochece y mi piel en la tienda, voy a hablar con Reiko, hola hola, lo has escuchado, bueno, es único, eso pido, ya creo que el artista es creativo, eso lo que no siempre es bueno, ¿eh? a ti te parece malisimo, hay, lo siento, a mi no me gusta de las dos cosas, bueno, oba, esta es la investigación de Pitti y de alguna pista, aunque venimos la noche, vende el cierre, vale, si así llegamos al fondo del misterio, queso adentro. este sitio es irreconocible de noche, pero los pelos se preguntan, es escaneada la torre Reiko, y definitivamente hay señales de una onda digital, como si, en este caso, estas en gamberradas, son obras de un Digimon. si casi seguro, los símbolos en las carátulas de este leer pueden ser perfectamente alfabetos de Digimon, hay que apartar alguna pista, adelanta 3 e investiga el lugar de arriba a abajo. Hola Wendy, ¿todo listo? El encargado me ha dicho que tenemos toda la tienda a nuestra dispensión hasta que maneja, así que resolvamos este misterio. Oh... ¿eh? ¿que quieres? ¿que quieres decir con que es muy peligroso? pero que quien haya hecho este CD ama la música, así que quiere conocerla. bueno, te gusto, ¿no? voy contigo. si, 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 si no es molestia, claro. un poco de molestia, creo que si. ju- ¿Se alguien que tiene aquí contra mi telecomunicación? ¿Conocen que te ayuda de mi reflector? ¿Que te cueste? ¿Que sea? ¿Quién tiene este trabajo? ¿Que te cueste de mi nuevo telecomunicación por tu clase de fan? ¿Que sea? ¿Quieres que te guste? ¡Supra de los que te guste! ¡Eso es! 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 ¡Y te lo dejo a mi pedazo de tema y a mi melodía épica tendré que arrastrarse al escenario! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡¿Que pasa?! ¡Quieres que se ha quejare! ¡Ah, a una vez que no te hagas la noche! Simon me ha traído hasta aquí a rastras, pero no sé de dónde estoy, no creo que siga en Tower Report. Ya por dónde, por fin recupera la conexión, pedimos tu señal hace un rato, dedujimos que era por culpa de un laberinto, así que hemos estado buscando la forma de contactar contigo desde entonces. Ahora que la hemos encontrado, deberíamos ser capaces de mantener el contacto, que sea la anomalía de las ondas digitales, eso, con suerte, en fin, estás en el laberinto, cuéntame todos los detalles, no voy a recordar, yo hubiese pensado que habría una entrada oculto por allí, cada análisis que ejecuto da el mismo resultado, no hay duda, el laberinto que se encuentra debajo de Shibuya ha crecido, aún así no se parece nada al que hay bajo de Shibuya. Tal en la situación, sólo había una reacción logística. La criatura no tenía más opción que llevarte con ella al laberinto, y no me cabe duda de que era un Digimon. Tienes que encontrarlo y rápido, no puede haber ido demasiado lejos. Si me está durmiendo la garganta, no está. Si me está durmiendo la garganta, no está durmiendo la garganta. Tienes que encontraron los que estaba volviendo la garganta. Música No hay Digimon aquí, cerrado. Nos viene el combate, ¿no? Vamos a guardar. Un combate contra el demon, ¿no? Anda, hola. Pasemos que hay. Vale, venga, atrapame si puedes. Qué saco eres, demon. Vale, esto es. Pues si quiero cambiar. Para aquí, para aquí. Para aquí, para aquí. No hay manera. Podríamos atraparle si le cortamos el paso por detrás. Se aburre algo. Aquí deberíamos poder pillarlo con la espalda. Puedo sentir algún tipo de conexión. Aquí cerca hay un lugar donde puedo hacer un saldo virtual. Vamos a buscarlo. Un saludo. Vamos a buscarlo. No hay más. Simplemente hay un saldo. Que lo haré. No hay más. No hay más. No hay más. No hay mas. No hay más. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a aprovechar y me he comido un poquito. Y he ido al servicio. Bueno, vamos de aquí, me queda 20 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué te estás emocionando un poco? Espera. ¿Es posible? Te has hecho un gran fan entre mis fans y los de Temun, un fan tan feroz como el tuyo. ¿Estás en la vida de los que están en la vida? ¿Por qué te has hecho un gran fan de los que no te han perdido? ¿Por qué te has hecho un gran fan de los que no te han perdido? ¿Es posible que estos han perdido por las cosas que no te han perdido? ¿Para que nadie y demás pueda atendernos? ¿Por qué no te han perdido? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un golpe pesado. Un golpe pesado. Vendaval. Un golpe pesado. Un golpe pesado. Un golpe pesado. ¡Explica! ¡Qué grenades! ¡Volver! ¡Ru чe! ¡Vullos. ¡Escríbelos! ¡Soy bien, batalla! ¡Gracias! ¡Solver. ¡Otra vez! ¡No! ¡No voy a ver! ¡Aquí tengo tiempo! ¡El Gladiante, el 28! Vaya era mejor de lo que pensaba, apúntate el tanto, no quieres mi CD en la estantería Cuidado, no te pasa nada. otra vez, no tengo que tenerlo. Qué ruido es. Este mon, no parece un digimon malvado. Creo que lo mejor que podemos hacer es informar a la clienta. A Tom Bercord. ¿¡Pero que os viera a buscarle algo hacia mi así? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Oe, no te vayas!! ¿¡¡¡¡¡Tarabias!! ¡¡¡¡¡How, es como tu vayas!!! ¿¡¡¡¡¡Es que yo me voy a ver ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡rr,"... ¡¡¡¡¡¡¡¡res y que si lo que haces! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hoo!!! ¡¡¡¡¡¡¡Soy!!! ¡¡¡¡¡Soy!!! ¡¡¡¡¡Y weep!!! ¡¡¡¡¡Es que es que es lo que yo también que siquiera siquiera te la semana!! ¡¡¡¡¡Normon!! Entonces... Estas son todas las cosas de aquella gracia. Solo se deja escuchar un plato. ¡Cambio! Fue mi mano. No te da este. Esto es un plato de este CD. Que si te da esta nueva música. Puedes un plato de estas que van. Quiero dejar que te diga una canción. ¡Puedes probar algo! Oh... Siempre está en mi música. De verdad, tu música es tan aberrante que hace que me entren ganas de arrancarme las orejas. Pero por otro lado, tiene un sonido muy único que revienta y trasciende los géneros. Creo que le puede llegar a gustar a la gente. ¿Cómo? La nueva表現 es que todos los nuevos necesitan su tiempo para que pueda caer en la gente. Pero oye, no dejes la música, ella nunca te abandonaría. Tienes que creer en lo que has creado o nunca tendrás éxito. ¿Me estás diciendo lo que crees? Me promete que dejará la parte de los cambiazos, hablaré con el encargado y haré lo que pueda para que ustedes estén en la entradia. Me, igual, hasta lo vuelvo a escuchar. ¿Quién sabe? Puede que hasta me convierta en la presidenta de tu grupo de fans. Vaya, muchísimas gracias. Nunca había tenido un fan de verdad, mucho menos aún así de amable. Entonces, al final era cosa de un Digimon que solo buscaba un poco de fauna. Me da la impresión de que no se le ha castigado mucho por aquello de entrar en propiedad privada. Al final no lo hizo con la mala intención. Hemos resuelto el misterio y hemos podido escuchar a un artista muy prometedor. La verdad es que me está empezando a gustar su álbum. La verdad es que yo creo que esto es lo bueno de la música, que hay sitios para todas y para todos. Oh, oh. Probablemente puede ser rara de la música. La verdad es que yo lo pienso. No, no, sino que solo la música no se le hagan. Si, no, no se le hagan este tipo de frases, no se le hagan esto. ¿Qué si, ya no? No, no, no. Es un tipo de frases que se le hagan. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias a mi lema. Gracias a mi lema. Muchísimas gracias Wendy. Ya puedo volver a hacer lo que más me gusta. Pásate cuando quieras. Tower Record es como un templo para la música. Nos vemos. Hasta luego. Confía plenamente en la tienda. En la tienda. Espero que se den cuenta de la suerte que tiene al tener a alguien como ella trabajando allí. No se puede discutir con ese nivel de devoción. ¿Cuál es el movimiento de Terriermont? Con el que crea un pequeño tornado en su cabeza. Tornado Diminuto. 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 El lema de nuestra agencia es... El lema de nuestra agencia es... No rechates a los que vienen. No persigas a los que se van. Los que no trabajen, no comerán. Esto también ha sido mi padre. Un poco... Disculpen... Ah, ya estamos suscritos a un periódico. No, no es eso. También tenemos un extintor y internet. No necesitamos nada más en nuestra oficina. Lo siento. Esta es la agencia de detectives, ¿no? La agencia donde trabaja Ciberlum. Tengo un caso para usted. Soy un cliente. Quiero decir, un cliente. Bienvenidos... ¡Aquí está en su trabajo, el coche de Tijimu. ¿Puedes que me ayudara a tener un caso? ¡Has dicho, ¿no? ¡Amén! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mi culpa de Tijimu. No, ni siquiera. Oye, no... ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Le robaron una medalla de gemón que es muy rara, y capturó de oferta, bueno, bonito y barato, parece demasiado bueno para ser verdad, lo que están haciendo es horrible, juegan con las obsesiones de la gente, que querrá decir ilusión, no querrá decir ilusión, no querrá decir ilusión, no, las obsesiones de la gente, no hay nada más frágil que eso, es cuando uno quiere algo, y lo quiere como sea, sin importar el riesgo ni el método, por suerte se puede conseguir más de uno, uno para usar y otro para el módulo de exposición, lo que son muy especiales, y pensar que incluso han sido capaces de jugar con las obsesiones de un adulto, creo que es un poco habitual hoy en día, no se lo perdonaré, no se lo perdonaré jamás, Llegado, lo que me pintaron en el momento, es decir, el Dekidea y el Megadad y la de Humanidad, ¿tienes que recuperar esta medalla de verdad? ¿Quieres que recuperen la medalla de Digimon? No se lo arrastran aquí, es algo menos bueno que el Dekidea y la de Humanidad me robaron un poco de dinero que la de Humanidad. ¿Qué es lo que se dice? Por favor, el juicio no se puede comprar esa medalla. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice? Probablemente el juicio es... ...el medalla que no quiera su mejor. ...a un gran medalla que pretende ganar con su gran valor. El mechazo de la medalla de Jemón. Esto también tenía una tienda que vende medallas de Jemón aquí en Nakano. Ese sería un lugar ideal para empezar a investigar. Pregunta por ello. Mientras tanto yo investigaré esta medalla que yo. Es una pena que yo no comparta su mismo grado de sentido. Rango máximo de la banda, creo. Pero no me acuerdo donde se compraban los artículos de la granja. Lo he visto en algún sitio, pero no sé dónde. Puede ser aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos al 28 ¡Gracias! 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 Ni idea A ver ¿Dónde era? Creo que era Rivalto Sí, era Rivalto No, yo no compraría esa medalla Es tan rara que debería quedarte Hay un vendedor de medalla en Kongwood 4 Lo mejor él puede ayudarte Vale Ya sabemos dónde es El de que eres aquí puedo ir El de que eres aquí puedo ir El de que eres aquí puedo ir No, no, no ¿Verdad? No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Te acabo fuerte con la cara o qué? ¿Tú sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venidia! ¡Vamos! 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 ¡Cambiade! ¡Cambiade! ¡ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT ¡Nivel 30! ¡Nivel 30! ¡Nivel 30! ¡Nivel 30! La respuesta era Wuedo. Vale. Vale. Bueno, yo creo que lo voy a ir dejando. Voy a pegar Madrid. Voy a la granja a ver si puedo evolucionar este ultimat. A ver. Me falta velocidad. Tengo algo que suba la velocidad, según un objeto. Tengo algo que suba la velocidad, vaya mierda. Tengo algo que suba la velocidad. ¿Cuánto tiene? Tiene 89. 89 le faltan 6 niveles, 6 niveles a 36 y evolucionaré 36 ya está bien Lo que pasa es que el cam lo tiene por la mitad, el 30, 100%, 30, pues este va a ser de loco, 50 de cam. 125 de daño, ¿cuánto tiene? 123, bueno, este sí. Peomón, hasta el 26 nada, hasta el 30 nada, tu vagamón, hasta el 26 nada, vale. Vale, pues, lo voy a ir dejando por aquí. Así que nada, suscríbanse para participar a un juego. Elegid cuando llegue a 20 suscriptores en mi plataforma de stream. Y nada, compartid por vuestras redes que siempre me ayude mucho dicho esto. Chao. Chao.